Zócalo Saltillo Zócalo Saltillo platicó con el Hijo del Santo luego de la magnífica actuación ante el público saltillense en la arena Pabellón del Norte para el vástago de la leyenda, llevar el nombre de su padre lo enaltece al grado que la lucha libre se ha vuelto su pasión, su vida misma pues todo, yo todo lo he recibido de la lucha libre desde que estaba yo creo que en el vientre de mi madre todo lo he tenido gracias a este bello deporte y a mi padre y por eso el Hijo del Santo siempre va lo mejor pues yo creo que la gente espera que el Hijo del Santo siempre se salga a luchar con ganas y siempre este tope doble pues me gusta mucho a los aficionados por eso lo sigo practicando y no me ha fallado así es que pues yo muy contento de complacer al público En el mascarado de plata no escatiman esfuerzos para complacer al público que tanto lo ha seguido a lo largo de su carrera tratando de dar siempre un espectáculo familiar por lo que desaprueba ciertas actitudes de los rudos La gente es muy cariñosa, no falta el arrocito ahí pero bueno, son los rudos nada más que yo creo que se pasan un poquito porque está bien que sean ruidos pero las majaderías yo creo que no vienen mucho al caso porque hay muchas familias, hay niños y bueno es un poquito molesto pero yo feliz la gente se fue muy contenta y yo más por haber ganado y darles una buena lucha Como estandarte de la cultura mexicana en el mascarado de plata participará en las festividades del Bicentenario de la Independencia de México además de una gira por el mundo se está cocinando un encuentro máscara contra máscara entre el Hijo del Santo y Blue Demon Junior Pues bueno, es un proyecto nos hemos retado tanto que lo único que dije es que sería un buen pretexto el Bicentenario en el 2010 para esta lucha pero es difícil, es una lucha difícil pero si se diera, bueno, pues sería extraordinario posiblemente estemos en China luchando, esto es un proyecto para el Bicentenario lo mismo que en París, vamos a ir a Bélgica y bueno, obviamente sin descuidar la República Mexicana y el 5 de febrero que es el aniversario luchoso de mi padre bueno, se sacó a un libro muy bello que se llama Imágenes que es un libro de colección y pues yo hago muchos proyectos y contento de seguirlo y aquí está una especialidad del Santo para terminar un saludo a mis amigos de Zócalo Saltillo con mucho cariño de el Hijo del Santo